XEQR FM, Universal, Stereo, 107.3 MHz, México. Detrás de un reporte, ahora hay una respuesta positiva. En teléfonos de México, modernizamos el servicio 05. Cada 24 horas, realizamos más de 18.000 reparaciones. Utilizamos los mejores equipos y sustituimos cables antiguos por nuevos para reducir el número de fallas. Por eso, recuerde que detrás de la línea estamos trabajando. En Telmex Comunicar es nuestra empresa. A nuestros radioescuchas que están en su automóvil, en su negocio, en su casa. ¡Están en el lugar equivocado! ¿Qué hacen ahí? Todo el mundo está en los puestos de revistas esperando la promoción del grupo editorial Pirámide. ¡Hay mucho dinero en juego! Prepárense para raspar su fortuna con el grupo editorial Pirámide. Es más, ya me voy. Gobernación a 110.92. Bueno, lindo, ¿qué vamos a comer? No se me antoja nada. ¿Qué pasa, niño? Que aquí nomás mis frijoles, Maggie, se antojan. Vea usted, panucho relleno de frijolitos refritos, Maggie. Su pibil y su cebollita morada. Con su chelito habanero. Frijoles refritos, Maggie, tienen sabroso sazón casero. Aliméntate sanamente. Vendedores de Electra. La misión es dar las mejores facilidades para acabar con la competencia. Se otorgará crédito a quien presente su boleta predial. Comprobante de ingreso. E identificación con foto. Se entregará la mercancía de inmediato. Con el plan de pago que más convenga al consumidor. Para cumplir con nuestra misión, nadie da más facilidades que Electra. Cuando dona un poco de sangre, salva una vida. La única forma de obtener sangre es por donación voluntaria. Participe en la Operación Salvavidas de Universal Stereo y la Cruz Roja Mexicana. Su donación está plenamente garantizada. ORC, Organización Radio Centro, pensando en usted. Esté pendiente. Radio Universal, Golden Music, la estación que lo tiene todo. Sorteo Magno Zodiaco. Ocho mil millones en dos series. Diez mil pesos en cachito. Y el Zodiaco se gana jugando. Lotería Nacional. A nuestros radioescuchas que están en su automóvil, en su negocio, en su casa. Están en el lugar equivocado. ¿Qué hacen ahí? Todo el mundo está en los puestos de revistas esperando la promoción del Grupo Editorial Pirámide. Hay mucho dinero en juego. Prepárense para raspar su fortuna con el Grupo Editorial Pirámide. Es más, ya me voy. Gobernación a ciento diez noventa y dos. Vendedores Electra. La misión es vender más barato para acabar con la competencia. Paquete dirigible por control remoto. Con televisor de pantalla grande y videograbadora. Cincuenta y siete mil semanales y doce meses para pagar. Para cumplir con nuestra misión, nadie da más facilidades que Electra. Esta grabación se autodestruirá en cinco segundos. Buena suerte, Electra. Radio Universal. Prendida a tu sentimiento con Golden Music. De la Marrónica. De la Marrónica. LUCAS DE LA LUCAS DE LA Gracias por ver el video.